Río de Vida, el Espíritu Santo es el Río de Vida Hay un río de vida corriendo por mi ser A ver los gestos A los enfermos caminar y ver Que a besos vivimos y a ver Vamos que la sabemos todos Hay un río de vida corriendo por mi ser Estallando el Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los otrimidos y esta felicidad Está el amor del Padre corriendo por mi ser Está el amor de Vico corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los otrimidos Que hace a los enfermos caminar y ver Libera a los otrimidos y esta felicidad Estallando el Padre corriendo por mi ser Que hace a los enfermos caminar y ver Que no caigan los gestos Estallando el Padre corriendo por mi ser